Buenos días, amanecemos en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Experimental de Maracay, donde docentes, personal administrativo y obrero se encuentran de paro escalonado en la defensa de sus derechos laborales, homologaciones y autonomía universitaria. Ellos alegan que hasta el momento no han sido atendidos por las autoridades competentes, por lo que se mantiene en esta situación. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos en la espera de las decisiones que tomarán estos docentes. Es la información que manejamos por el momento desde el Estado de Aragua.